Amigos, sed bienvenidos al gran torneo de las estrellas. ¡Guaila como mola! ¿Quién será la próxima duestra? ¡El ganador podrá pedir tres deseos! ¡Lucharemos hasta el final con nuestros compañeros miau! ¡Magies rivales por todas partes! Un corazón radiante está lleno de magia. Porque todas las chicas pueden hacer magia con su corazón. Así que ya sabéis, ¡brilla que brilla! ¡Brilla, brilla! Brilla, brilla, busca un sueño. Brilla, brilla, que no tenga igual. Vuela al futuro y más allá. ¡Listo ya! ¡Listo ya! ¡Listo ya! ¡Listo ya! ¡Listo ya! ¡Listo ya! Brilla, brilla. ¡Hacky, hacky, hacky! ¡Chu, el pet twinkle! ¡Hacky, hacky, ching, 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 ching! Las chicas siempre van a ser, incluida tú también. Una joya como no vas a ver. ¡Hacky, hacky, hacky, yeah! Si dejas de confiar, ve al espejo a ver. ¡Ve al espejo a ver! Se convertirá en magia con tu valor. ¡Hacky, hacky, hacky, yeah! Vuela, vuela, nunca te rindas. Vuela, vuela, no pares jamás. El milagro al fin llegará. ¡Listo ya! ¡Listo ya! ¡Listo ya! ¡Listo ya! Brilla, brilla, busca un sueño. Brilla, brilla, que no tenga igual. Vuela al futuro y más allá. ¡Listo ya! ¡Listo ya! ¡Listo ya! ¡Listo ya! Brilla, brilla. Ya está aquí por fin. ¡El día del chocolate mágico! ¡Pip, pip, hurra! El día perfecto para declararte al chico que te gusta después de darle chocolate. ¡Y encima hoy no toca torneo! ¡Casi nadie me va a poder parar! ¡Miau! ¡Miau! ¡Brilla, que brilla, Leonora! ¡Conviéntete en una tarta deliciosa! ¿Lo habéis visto? ¡A que tiene una pinta estupenda! Además, tengo un filtro de amor. Si lo echo en la tarta, cualquiera caerá rendido a mis pies con un solo bocado. ¡El corazón de león por fin será mío! Sí, me parece genial. Pero si te sale tan mal como siempre, no conseguirás que se lo coma por nada del mundo. Es un detalle de nada. Esta vez me quedará bien, ya verás. Resiste, Sango, resiste. Sabes que no te lo puedes comer. ¡Esto es demasiado para mí, Miau! ¡Sango! ¡Qué asquito! ¡Esto es el filtro del amor, ¿verdad? ¡Pues seguro que a Kari le viene genial! ¿No te acuerdas? En el mundo de los humanos se llama San Valentín. Ese día le regalas algo de chocolate al chico que te gusta. ¡Este año yo también me atreveré! ¡Pero no sé! Seguro que a la hora de la verdad le da corte llevárselo a Yuma. ¡Oh, qué miedo, Gugu! ¡Está controlado! Si echamos esto al chocolate de Akari, nada puede salir mal, ya verás. ¡Gugu! ¡La receta infalible para un amor correspondido! ¡La emoción está servida! ¡Ya hemos llegado! ¡Gugu! ¡Ah! ¡Hola a las dos! Llegáis justo a tiempo. A ver, ¿a vosotras cuál de todos os gusta más? ¿Los has hecho para dárselos a Yuma por San Valentín? Sí, bueno, es para él. Pero no puedo decidirme. A mí me gusta este Gugu. ¡Pero Labra! ¡Ese ha salido fatal! ¿En serio? ¿En serio? Tienes que elegir entre los otros. ¿Y por qué no se los das todos a Akari? ¿Eh? Si le das un montón de chocolate a Yuma, seguro que tú también le gustas un montón. ¿Cómo le voy a gustar así? ¡No digas tonterías, mujer! Si le doy todo esto, seguro que se piensa que estoy loca, obsesionada con él. ¿Qué espero? ¡Ajá! ¡Claro! ¡Yuma sin amores de Akari! ¡Claro! 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 Te toca, Labra. Te toca, Labra. Usa estos globos para llegar hasta Yuma y dile que Akari quiere darle una cosa y que le espera en la azotea a la hora de comer. ¡A la orden! ¡Aquí va! ¡La receta infalible para una marca respondido! ¡Al ataque! ¡Hora de comer en la azotea! ¡Hora de comer en la azotea! ¡Aaah! ¡Ya están listos! ¡Que mogu se han quedado! ¡Oh! ¡Voy a cargar tarde! ¡Hora de comer en la azotea! ¡Hora de comer en la azotea! ¡Hora de ... ¿Bugos? ¡Oh, qué sustito me han dado! ¡Hora de comer! ¡En la cama seguía! ¡Oh, cuánta gente! ¡Son ellos! ¡Son ellos! ¡Yo quiero saludarles! ¡Pero qué guapos! ¡Por favor, tengo que pasar! ¡Por favor! ¡Por favor! Chicas, muchas gracias por haber venido a vernos. Aquí me tenéis. ¡Soy Sirius! Yo soy Alpha. Hola, soy Prokia. Y yo Ypsilon. Me llamo War. Yo soy Tao. Y los seis juntos formamos los dos hijos. ¡A la estrella! ¡Que se me escapa! ¡Por favor, que se me escapa el bus! ¿Has visto eso? Seguro que era algún grupo famoso. Pero eso a nosotras nos da igual, porque tú ya tienes a Yuma. ¿Pero Rubí? Ahí está Yuma. Yo voy a la biblioteca a devolver esto. Vale, nos vemos. ¡Oh! ¡A la biblia, Gogo! ¡Hola, Yuma! ¿Labra? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ven aquí a la hora de la comida, Gogo! ¿Eh? Ya está. Se lo he dicho, se lo he dicho. ¿Qué está pasando? Es que... es que... Akari me ha dicho que te quiere dar una cosa. ¿Eh? Por eso tienes que venir a la biblioteca. Akari, que casi no llegas. Seguramente se le habrá hecho tarde preparando el chocolate. Pero... ¿Por qué iba yo a preparar eso? Uy, uy, uy. ¿Y a quién crees que se lo va a dar? ¡No se lo voy a dar a nadie! Y es que se te da en la cara, chica. Así que vas en serio, ¿eh? Venga, Akari. No vas a ser la única. Así que ánimo. Misión cumplida. ¡Labra! Entonces se lo ha dicho. Oye, Akari. Ven un momento. Sabes que Yuma... ¿Qué pasa con él? Mejor hablamos fuera. Es que a la hora de comer... Yuma te estará esperando en la azotea, ¿vale? Tienes que dárselo entonces. ¿Eh? ¿Pero qué habéis hecho? Labra y yo vamos a hacer que Yuma se enamore de ti. Porque si te lo dejamos a ti... Seguro que metes la pata hasta el fondo. Así que nos hemos adelantado y Labra se lo ha dicho de tu parte. ¿Eso estabais tramando? Entonces Yuma ya sabe que hoy le quiero regalar chocolate. Se lo habrá imaginado, ¿no? Nosotras no le hemos dicho nada, pero... ¡Ay! ¡Qué corte! ¡Qué corte! ¡Qué corte! ¡Pero Akari! ¡No vistes tanto! Muchas gracias. Ahora solo tengo que ser valiente y darle a Yuma lo que le he preparado, ¿verdad? ¿Qué ha pasado? ¡No están! ¡No están! ¡No están! ¡Eh! ¡Aquí no hay nada! ¡Seguro que se me ha roto con toda aquella gente! ¡Ostras! Ya verás que mal como no me regalen nada. Aunque sea por quedar bien, pero que alguien me dé chocolate. Oye, San Valentín, claro. ¡Oh! Entonces lo que me quiere dar Akari... ¡Todo a la porra! Si no tengo el chocolate, ¿qué se supone que le voy a dar? Es el fin. Como los hayan recogido, verás tú qué gracia. ¡Hola! Tú tienes que ser Akari. Sí, sí. ¿Querías algo? Lo he sabido nada más verte. No hay nadie que brille como tú. ¿Cómo voy a brillar yo? Dime, ¿te gustaría salir conmigo? Hola, tú tienes que ser Akari. Pues sí, soy yo. ¡Oh! ¡Qué mona eres! La chica de mis sueños. ¡Y ni te conozco! ¿Quieres salir conmigo? ¿Qué? Akari, ¿quieres salir conmigo? ¿Cómo me salió? ¿Qué es esto? Ni hablar, yo la he visto primero. Pero a mí me gusta más. Sí, ni la conocéis. En cambio, yo sí que voy a su clase. Y a partir de hoy va a ser mi novia. ¡Oye! Yo no he dicho que sí. Pero ¿de qué vas? El chocolate me lo ha dado a mí. ¡Listo! Ni hablar, me lo ha dado a mí. No como el mío. Estaba tan rico que me lo he comido. ¿Cómo te lo has podido acabar? Eso hay que guardarlo. Sí, eso. Yo solo he probado un poco. Y lo bueno que estaba. Se nota que le ha puesto todo su corazón. Se lo han comido enterito. Con filtro y todo. Toma ya. No entiendo. ¿De qué chocolate estáis hablando? Pero qué tímida eres a veces, Akari. Lo has puesto a escondidas en mi asiento y luego te has ido cuando íbamos en el bus. ¿Cómo que en el bus? Es verdad. Como Cenicienta. Dejas una muestra de tu presencia y luego te vas corriendo, dominada por la vergüenza. Debería decirles que se me han caído de la bolsa, ¿no? Lo siento. La verdad es que se me han caído de la bolsa. Ha sido un error. Ha sido un error. Esto es obra del destino. Un trozo de chocolate en manos de la ser me ha mostrado el verdadero amor. ¿Amor? Ya aprenderás a quererme, tranquila. A partir de hoy no podré pensar en nadie más. Me gustas tanto. ¡Oh, Kori! ¿Se han vuelto locos o qué? ¡Akari, no te vayas! ¡Oh, déjame en paz! ¡No quiero! ¡Kori! ¿Qué está pasando? ¡Akari! ¡Akari! ¿Pero qué he hecho yo para acabar así? No es culpa tuya, perdona. ¿Eh? Hemos puesto el filtro de amor de Miria en el chocolate de esta mañana. Solo queríamos que yo más enamorara de ti. ¡Ah! Ya me parecía muy raro que de golpe les gustara tanto a los chicos. Ahora ya sé por qué era. Lo hemos hecho el Abra y yo. Estábamos pensando qué podíamos hacer para que tú también le gustaras a Yuma, como él te gusta a ti. Pero es que... ¿Qué ocurre? En la botella del filtro viene como se puede romper el hechizo. Pero me la he dejado en casa sin querer. ¡Eh! Ahora mismo voy a buscarla, ¿vale? Tú mientras escóndete, que no te encuentren los chicos. ¡Oh, oh! ¡Lo intentaré! ¡Ah! 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 ¡Jopé! ¡No puede ser! Aquí no está. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Cállate! ¿Dónde se habrá metido? Si quieres te invito a comer para darte las gracias por el chocolate. Ni hablar. Lo mío está maldito. ¿Qué de lo mío? Anda. Del mío. ¡Cállate, tío! ¡Akari es mía! ¿Qué te lo has creído? ¡Gracias! Pero es que hoy no tengo mucha hambre. Además, resulta que tengo que ir a un sitio cuanto antes. ¡Lo siento mucho! Akari, pero vuelve. Tiene que ser algo importante. No me digas que... ¡Va a darle chocolate a otro! ¡Akari, vuelve! ¡Vamos, Yuma! ¡A la biblioteca, Gugu! ¿Akari te estará esperando ya? Sí, ya voy. Rubí aún no ha vuelto. Jo, por aquí yo no veo a nadie. ¿Y si resulta que Yuma al final no aparece? Ya no me queda chocolate. Pero aún hay algo que quiero decirle. ¡Qué raro! Aún no ha venido. Seguro que se está poniendo guapa. ¡Aquí está! ¡Ya era hora! ¿Este no era el que le había salido mal? No se vale. Llega tarde, Gugu. ¡No, no, no, no! ¿Y si me equivoco de ir a Kiyuma? ¡Te juro que con el tiempo seré una chica tan buena como te merece! ¿Eh? Aún... Aún no he respondido a Akari como se merece, ¿verdad? ¿Gugu? Estando en Yuel Land con ella, he podido conocerla mejor. Sí. Siempre se esfuerza al máximo. Y es tan amable. ¿Pero qué estoy diciendo? Ojalá Akari hubiera oído esto. Vaya, Yuma todavía no ha venido. ¡Akari! ¿Dónde estás? Allí está, mirad. ¡Qué horror me han encontrado! ¡Ten prisa, ten prisa! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Akari está en la azotea! ¿Akari está en la azotea? ¡La azotea! ¡La azotea! ¡Akari, la azotea! ¡Tenías que ir a la azotea, Yuma, no a la biblioteca! ¿Eh? ¿Dónde me escondo ahora? ¡Akari! ¡Akari, por aquí! ¡Ven, date prisa! ¡Rubí! Un rubí es un rubí porque brilla con valor. ¡Brilla, que brilla! ¡Un leto mágico! ¡Gira, que gira! ¡Destello fantástico! ¡Akari! ¿Dónde se va a metido? Aquí está el hechizo, Akari. Se llama Little Nori. ¡Brilla, que brilla Little Nori! ¡Volver a la normalidad! ¿Qué estoy haciendo en la azotea? Yo tampoco me acuerdo. ¡Qué hambre me ha entrado! ¿Por qué me he traído la comida hasta aquí? ¡Akari! ¡Es Yuma! ¡Akari está aquí, Gugu! Di algo, que Yuma te está mirando. ¿Qué? ¡Hola! Siento haber tardado. ¡No, no, no es nada! ¡No es culpa suya, Kari! ¡Yo se lo he dicho mal! ¡Estábamos esperando en la biblioteca, Gugu! Eso ya da igual. Creo que se ha arreglado. Esto es que hoy me ha pasado de todo, Yuma. Encima, ahora vienes a la azotea y yo no te he traído nada. ¡Oh! ¡Perdona! No sé qué tonterías estoy diciendo. Lo entiendo. ¿Ah? Sé que siempre te esfuerzas en todo lo que haces. Eso lo tengo claro. ¡Oh! ¡Oh! ¡Akari! ¡Oh! Toma, es para Yuma. ¡Oh! ¡Ruby, deja eso! ¡Guárdalo! ¡Estos son los que me han salido mal! Eso no importa. Te has esforzado como con los otros, así que vale igual. ¡Oh! Es verdad. Tienes razón, Rubí. Bueno, oye, Yuma. Toma, espero que te guste. ¡Oh! ¿Puedo abrirlo? ¿Ahora, aquí? No, no, no sé. Es que... Es que me ha quedado fatal. No sabes la vergüenza que me está dando. ¡Ya sabía yo que era mejor no dártelo! ¡Justo es el que me había quedado mal! ¿Sabes una cosa? Estaba deseando que me dieras chocolate. ¿Eh? Gracias. Me hace mucha ilusión. Verás, tú me gustas mucho, Akari. ¡Bien! ¡Bien! Sin vosotras nunca lo habría conseguido. ¡Gracias a las dos! ¡Oh! ¡Qué contenta estoy! Yuma me ha dicho que estaba deseando que le diera chocolate. Ya, ya. Pero a lo mejor es cuando ha dicho, tú me gustas mucho. ¿Eh? ¿De qué me hablas? ¿Eh? No, no puede ser verdad. ¡No lo has salido, Akari! ¡Ah! ¡No sé qué está pasando! ¿Por qué? ¡Ay! Esto es increíble. Con la emoción al final no ha oído la respuesta de Yuma. Menudo desastre, Akari. No me lo puedo creer. Ahora te quedas sin oírlo. ¡Ay! ¡No, no, no! ¡Que me da mucha vergüenza! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que sí, que sí! ¡Que quiero que me lo diga de nuevo! ¡Oh!